El edificio Murillo Toro es un edificio emblemático que hace parte del Centro Histórico de Bogotá. Antiguamente estaba construido el claustro de Santo Domingo y en 1939 fue demolido para dar paso a este nuevo edificio. ¿Qué es la ley? Hubo varias leyes que están íntimamente vinculadas con el edificio actual. Una de ellas del año 36 que establece una sobretasa para imponerle a las cartas y encomiendas del Correo Nacional. Son pequeñas estampillas de varias denominaciones, de medio de un cuarto centavo, un centavo, que comienzan a ser emitidas y a circular desde el año 1939 hasta el año 1953. O sea que el Murillo Toro lo construyeron con la participación de todos los usuarios del Correo. El presidente Eduardo Santos, que estaba en ese momento, era el presidente de Colombia, pues impulsó bastante este ejercicio de diseño, este proyecto. Y uno de los arquitectos emblemáticos de nuestra historia que contribuyó en algunos aspectos importantes fue el arquitecto Bruno Vivioli, un arquitecto italiano de gran trayectoria que hizo una obra muy hermosa en Colombia. Yo entré en 1979, tenía 18 años y entré a la oficina de prensa. Encontramos un edificio que se le había metido la mano por más de 30 años. Se tenía una colcha de retazos. Algunos de los valores estéticos más importantes del edificio, como la bóveda central, que es uno de los ejemplos de arquitectura más lindos en la época. Estamos hablando de 1939, pues no se había hecho ninguna púpula de este tipo en Colombia en ese momento. En mi oficina trabajábamos cuatro personas. Los dos periodistas, la jefe, el auxiliar y yo. Y había una partecita donde se colocaban las máquinas de escribir, el teles, el faz, y era realmente reducido el espacio. Nos encontramos también con un tipo de oficina cerrada, escondida, oscura, donde no había la participación del trabajo actual. Y fue uno de los temas muy fuertes en el diseño. Siento que del 79 acá, es del cielo a la tierra lo que hemos cambiado en ese aspecto. El edificio se inaugura hacia el año 44. El presidente Darío Echandía, quien le da al edificio el nombre de Manuel Murillo Toro. Inicialmente se conocía como Palacio de las Comunicaciones. La primera fase tenía que ver con la adecuación del séptimo piso, donde se organizó todo el despacho del ministro y se iniciaron las obras de reforzamiento del sótano. La segunda fase contempló la adecuación de varios pisos de oficina, tratarle provecho a la iluminación natural, que eso, digamos, repercutió en cada uno de los pisos que se adecuaron para oficinas. Y finalmente la tercera fase fue el auditorio. La gente que yo creo que pasa y mira el edificio, dirá, ese edificio tan viejo, ¿cuántos tiempos llevará acá? Pero si llegan a entrar, se van a llevar una gran sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias!